El informativo Insignia Pensando en el bienestar de sus hombres, el Instituto de Casas Fiscales del Ejército Nacional realizó la entrega y remodelación de viviendas en dos unidades militares estratégicas de la capital de la República. El Ministerio de Defensa Nacional a través del Instituto de Casas Fiscales viene realizando dentro del plan de bienestar para sus hombres la entrega de inmobiliarios nuevos y usados que les permita mejorar su calidad de vida y tener facilidades para hacer que la familia sea la causa primordial de nuestros hombres. Teniendo en cuenta estas necesidades, en el Cantón de Comunicaciones del Ejército Nacional en Facatativá fueron entregados ocho apartamentos nuevos para el uso de los militares, quienes se verán beneficiados en el primer grupo de 360 soluciones de vivienda dentro del plan 2011-2014. Estamos realizando trabajos de gran importancia, empezando por 48 apartamentos en Larandia, Caquetá, uno para oficiales y suboficiales. Igualmente estamos inaugurando en esta semana y la próxima semana un edificio igual a este que estamos inaugurando en el día de hoy en Yopal, uno en Barranquilla para oficiales, uno para suboficiales y próximamente estaremos inaugurando 60 apartamentos en el Cantón Caldas para el personal de oficiales. De igual forma, dentro de la estrategia para cubrir la mayor cantidad de lugares, no solo en el centro del país, sino en todas las guarniciones militares, en el norte de Bogotá se entregaron otros 40 apartamentos completamente remodelados para los suboficiales, pues estos hombres y mujeres durante su carrera militar deben estar presentes en todo el territorio nacional, rotando cada año a un municipio distinto. Lo que se convierte en un reto para la estabilidad y el sacrificio de sus esposas, hijos y familiares. En este momento estamos trabajando un proyecto de 300 apartamentos para suboficiales en las 164 con 74 en la ciudad de Bogotá, con 300 apartamentos pues vamos a ayudar muchísimo al personal de suboficiales que tanto lo necesitan. ¿Por qué Bogotá? Porque Bogotá es el epicentro de todos los suboficiales que se encuentran en primera línea, en las brigadas móviles y todo, pues por aquello de la educación de sus hijos, comodidad de sus familias. Un ejército comprometido con la seguridad del país adelantando operaciones militares para la soberanía debe tener como bastión primordial a su gente. Por eso, dentro del Plan Estratégico de Desarrollo, para finales del 2012 se tiene prevista la entrega de otras 60 soluciones de vivienda en el Cantón Militar de Tolemaida, logrando que la unión de la familia sea el factor más importante para mantener en alto no solo la moral de las tropas, sino el compromiso que adquieren con su patria. El informativo Insignia El informativo Insignia